¡Guau! ¡Qué suerte para hacerte el exótico que quieres y conencemos con las noticias del día de hoy! Más de 15.000 reviews positivas y además sponsor del canal desde hace un año Es el que más os puedo recomendar y tenéis links de descuento abajo en la descripción Quería comenzar el vídeo haciendo un shoutout a la ilustradora del canal, Brigant ¿Vale? Por si no lo sabéis, ha hecho ella la ilustración que veis en el banner, ¿vale? Y mi imagen de perfil y también, por ejemplo, estas otras imágenes para el canal Esta, por cierto, no fue para el canal, pero bueno, esta en particular se lo era Pero como veis, tiene unas creaciones realmente increíbles ¿Vale? Estas solo son unas pocas de ellas En su canal también podéis ver timelapse de cómo va creando estas ilustraciones Y cómo se van desarrollando, la verdad es increíblemente talentosa ¿Vale? Y es más que recomendado que la chequéis Ya no solo por ser la ilustradora del canal, sino por el increíble talento que tiene Así que os dejaré links abajo en la descripción Ahora, antes de pasar a lo que nos queda esta temporada Quiero mencionar esto porque creo que es un detalle realmente interesante Me lo mencionó un amigo llamado Marco recientemente, ¿vale? Y es que las armas perdidas en el tiempo Como veis tenemos Fatebringer, Fatebringer perdido en el tiempo ¿Vale? Que son las que se obtienen en la versión maestro al completar los desafíos Pues tienen una descripción distinta Y son las únicas Es decir, hay muchas otras armas adepto Tanto las de Ocasio como las de pruebas de Osiris Que mantienen la misma descripción ¿Vale? Y el mismo lore Sin embargo, estas en particular las perdidas en el tiempo cambian Y eso me parece un dato realmente interesante Y que probablemente muchos pasasteis por alto Así que pasando rápidamente por ellos Aquí tenéis el predestinador normal Podéis leer vosotros el normal Yo os voy a leer dos nuevos, ¿vale? Entonces, aquí como veis tenemos perdido en el tiempo Dice, ¿Dónde está tu fe y quién te la trae? Puede ser una breve descripción Pero teniendo en cuenta que esto es nuevo Y es como que Bungie quiere decirnos algo con esto No sé muy bien qué pensar O sea, creo que es muy interesante tenerlo en cuenta Luego tenemos Venganza de Praedith normal Perdido en el tiempo Dice, Praedith nunca caerá Es tan particular, creo que es de las más importantes Y esto me recuerda, por cierto, al deseo que pidió Praedith Por si no lo sabéis, pidió un deseo a los Ahamkara Los dragones de los deseos Y de hecho, eso es mencionado en un fusil de último deseo Lo cual es interesante teniendo en cuenta que se escuchan ahí Los oráculos de cámara de cristal Ya os hablé de ello Pero sí, está interesante que mencionen eso luego Misión de confluencia normal Esta otra versión que dice En el abismo del tiempo todas las líneas convergen en ti Interesan Luego la normal La perdida en el tiempo dice, culpable La normal dice, se testigo de ello Y la otra dice, culpable Luego, medida correctora normal Y esta dice, una medida completa aniquila las reglas de la realidad Y finalmente tenemos el lanzacohetes Y el lanzacohetes perdido en el tiempo dice, la mente del eje de Ece Es incansable e infinita Incansable e infinita Incansable e infinita Así que ahora lo tenéis En mi opinión, los más importantes vendrían a ser el del predestinador ¿Dónde está tu fe y quién te la trae? Es una pregunta interesante Y luego este otro que dice, Praedith nunca caerá Ahora quería mencionarles esto súper rápidamente Para, pues eso, porque creo que es un detalle que probablemente muchos pasasteis por alto Y es muy interesante que sean las únicas que hayan actualizado En cuanto a adepto experto, ¿sabes? En cuanto al lore y además cámara de cristal Que se supone que no traía nuevo lore O sea, se supone que sí, nos dijo Luke Smith Pero luego vimos que no Pero ahora, ¿significa esto que sí? No, realmente no son unas descripciones de mierda, ¿vale? Hasta que ocurra algo que, como os digo, podría llegar a ocurrir algo más Con ult, perdón, cámara de cristal Teniendo en cuenta, pues, los oráculos de último deseo y tal Pues, ahí está Ahora, pasamos súper rápidamente por Churpo Si aún no lo habéis visto Como veis, está en el hangar, en la torre ¿Vale? En mis vídeos Abajo en la descripción, por cierto, os pondré todo lo que nos ha traído ¿Vale? Como veis, tenemos disparos solar Spadice de Ophidio Recinto de ruptura Y aspecto de Ophidio Ahora, en cuanto a los estados Si no, yo puedo enseguida los vais a ver ahora Dadme un segundo Aquí lo tenemos Tenemos Spadice de Ophidio a 65 No está mal Y si no recuerdo mal Era de los mejores que hay O sea, a los siguientes Este otro de aquí a 59 es horrible En plan, si lo tienes a 60 Pues ya, ¿sabes? Incluso si no lo tienes a 60 Pues tampoco te va a merecer la pena ese 59 Y luego aspecto de Ophidio Es un exótico realmente increíble Muy bueno, ¿vale? Pero si lo tienes a 60 o más Pues ya no te sirve de nada este exótico, la verdad Así que así no está mal Pero oye, si no tenéis este exótico 100% hacedos con él, ¿vale? Aunque tenga malos estados Si no lo tenéis, es muy bueno para hechiceros Ahora, aquí, como veis Tenemos el mapa de las pruebas pacífica En cuanto a las recompensas Tenemos a la tercera victoria de martillo ignio El cañón de mano A la quinta, botas A la séptima espada Y si sacas el impecable Suerte para ello El fusil de fusión adepto experto Y un modificador adepto experto Ahora, pasando a lo que nos queda de temporada Esto Es lo que probablemente Bueno, la mayoría sabéis Que nos queda de temporada, ¿no? Y es que Tenemos solsticio de héroes, ¿vale? Que os un recuerdo importante Termina el 3 de agosto Algunos me vais preguntando Que cuánto dura Preocupados Porque no tendréis tiempo Para sacar las armaduras Estoy bastante seguro Que hay mucho tiempo ¿Vale? Tiempo de sobra Para que saquéis esas armaduras O sea, en un solo día Podéis llegar a hacerlo ¿Vale? Si os centráis solamente en ello ¿Vale? Y si, o sea Literal 100% ¿Vale? Comprobado ¿Vale? O sea, incluso un casual Podría llegar a lograrlo En un solo día O sea, bastante seguro de ello Y luego las otras dos armaduras Se desbloquean más rápidamente Cuantas más armaduras tengas Así que lo suyo sería Hacer una completa Luego hacer otra completa Y luego hacer la última Y como os digo Las otras dos Pues igual te las puedes hacer En un mismo día O las dos Así que suerte con hoy ¿Vale? Y ánimo ¿Vale? Ánimo No creáis que está todo perdido ¿Vale? Hay mucho tiempo Hasta el 3 de agosto Para que consigáis esas armaduras Así que suerte Entonces, como veis El 3 de agosto También tenemos el estandarte de hierro ¿Vale? El último de la temporada Eso sí Y una semana después Tenemos el epílogo En el que parece que De algún modo Regresa la noche eterna ¿Vale? Se ha teorizado mucho Y no vamos a teorizar En este vídeo Particularmente ¿Vale? Pero algo que sí hay que destacar Y no voy a entrar en detalles No os preocupéis Que no va a haber spoilers Pero algo que sí que se puede decir Es que va a haber Al menos una aventura Que hay que jugar ¿Vale? Muy probablemente Algo similar a un evento ¿Vale? Una cinemática Tiene que haber Eso seguro ¿Vale? También una actividad Que no hemos jugado Y también está el puzzle ese De costa enredada Que apareció A principios de temporada Y probablemente muchos Recordaréis ¿Vale? Probablemente algo más Se tenga que hacer con eso Y eso son solo algunas cositas Quizás nos llegan a sorprender Con algo más Pero solamente eso Ya da para un buen fin de temporada Ahora Hemos tenido nueve semanas De lore seguido ¿Vale? Y ya eso terminó ¿No? Es posible que las próximas semanas De solstitio Pues haya más solstitio Quizás, quién sabe Nos sorprenden un poco más ¿Vale? Al menos la última semana Antes del epílogo La del 3 de agosto Quizás sí que van Como preparando algo Las cosas para el epílogo Porque ha habido mucho silencio Por parte de Lakshmi ¿Vale? Bueno, de hecho Pues por la historia en general Y es normal también Porque estamos a solstitio Pero ya lo entendéis ¿No? Así que veremos Qué ocurre en cuanto a eso Luego el 24 de agosto Tenemos la presentación De Destiny 2 Donde seguramente Nos hablen de temporada 15 La reina bruja Y más allá ¿Vale? Con eso me refiero Pues a Eclipse Las fechas Y alguna cosita más Probable ¿Vale? También alrededor De esa fecha Alrededor del 24 de agosto Y en adelante Es probable que veamos Aún más novedades Sobre lo que está por venir Quizás veamos algún tráiler O teaser Hasta entonces Y las noticias De esta semana En Bungie Cada semana Estoy seguro De que nos adelantarán Más novedades Y cambios Particularmente Del sandbox ¿Vale? No creo que revelen Gran cosa En términos de imágenes Cinemáticas Tráileres Lo que sea Hasta el 24 ¿Vale? Pero seguramente Pero seguramente Nos vayan adelantando Más cambios Que habrá Del sandbox En los cuales Serán muy importantes ¿Vale? Habrá Está bueno El crossplay Por una parte ¿Vale? Grandes cambios Del sandbox Porque además Añadirán Armas Estasis Y bueno Mira Hice un vídeo Dedicado a ello ¿Vale? Dedicado a temporada 15 Quiero decir Y hasta el 24 Pues probablemente Es lo que más Os recomiendo Si queréis saber más Pero bueno Eso es en cuanto A fechas importantes A la diferencia Del año Pasado Que también Aplazaron Beyond Light Y estiraron La temporada De los visitantes En este caso Aplazaron La reina bruja Con mucho más Tiempo de antelación Así que lo más seguro Contando con eso Y la experiencia De Bungie Con lo que ocurrió El año pasado Y habiendo tenido Más tiempo Pues probablemente Bungie haya preparado Algo para ese vacío ¿Vale? Ese tiempo Ese espacio Entre temporada 15 Y la reina bruja Que llegará en 2022 Lo más seguro Como os digo Es que el mismo 24 de agosto Salgamos de dudas Respecto a eso Pero para que os Hagáis una idea Y bueno Esas son las fechas Más importantes Lo que sabemos Que cabe esperar Esta temporada Y como os digo Es bastante Quiero decir Si le estás dando caña Al Solstice Y vas a por Todas las armaduras Eso ya te tiene Que tener bastante Ocupado De cualquier modo Como veis No es lo único Que nos queda Por jugar Esta temporada Así que Preparaos para el resto También Para terminar Hace mucho tiempo Que no lo menciono Pero os invito a todos A que vayáis abajo A la descripción A checar el link Invitación Al servidor de Discord De Wild Gamers 2.0 Como veis Ya somos más de 7200 miembros Aquí Tenemos otro servidor Con 3000 miembros Alrededor de ese número Pero este es el nuevo El más actual Y el que estamos Con el que estamos Haciendo cositas Mucho más guapas Como veis Hay 1400 miembros En línea Esos 7000 y pico Y de hecho son pocos En otras ocasiones Veréis muchos más conectados Una vez entréis al server Tendréis que hacer clic aquí Para verificaros Y después tendréis Que ir al apartado De roles del server Justo aquí Súper sencillo Para escoger los roles Que queráis Podéis escoger roles Para otros juegos Para Destiny 1 también Y mira Hay 600 y pico De Destiny 1 Tenemos también Sección para Stadia Sección para PC Sección para Xbox Y como no pues Para Playstation Aquí podéis escoger Todos los roles Y además de esos Hay otros particulares Como veis Aquí tenemos uno de Mentor Que son personas Bueno guardianes Mejor dicho Que ayudan a otros guardianes Que lo necesitan Si os vais Un poquito más Aquí abajo Tenemos la escuela De Destiny Vale Y aquí básicamente Podéis solicitar Rol de aprendiz Si queréis O hablar con los moderadores Para ser mentores Vale Y aquí pues Entre los moderadores Perdón Los mentores Y los aprendices Pues van charlando Para ayudarse mutuamente Y que así aprendan A jugar Los que necesitan ayuda Y que de este modo Pues los que quieren ayudar Puedan ayudar Y sepan donde Vale Y los que necesitan ayuda También pues puedan Tener la oportunidad De contactar con estos mentores Lógicamente también puedes Hacer tus propias escuadras Vale Si nos vamos a cualquier apartado Pon por ejemplo El de Playstation Aunque en todos lugares hay Pues podemos ir a Solicitud de clan Vale Aquí veréis montones de clanes A los que podéis uniros Sin ningún tipo de problema Vale Hay algunos Que igual os piden más O menos requisitos Pero aquí veréis Montones de clanes A los que ya podéis uniros Vale Hay mucha gente que dice Me falta clan Pues mira Aquí podéis unirte a cualquiera de estos Vale Quizás como os digo Hay algunos que tienen requisitos Pero de cualquier modo Pues aquí pues Encontraréis amigos Guardianes 100% Como veis En categoría de Xbox Y también por cierto Hay categorías para memes Y de hecho Se han hecho concursos Se han hecho concursos Y sorteos de emblemas Para memes En particular Pero yo por cierto Ya sabéis que hago Sorteos semanales Hace un tiempecito Que no son en Discord Vale Pero de cualquier modo Pues de vez en cuando También los hay Como vais Hay apartado de Fanart De fanfics Memes de Wild Si los hay O sea es en plan Si queréis hacer memes Pues aquí están En fin Muchísimas cosas Vale Probablemente lo paséis genial Hagáis muchos amigos Y si necesitáis ayuda Pues es un muy buen lugar Para conocer a gente Vídeos en cuanto los subo Por si no sabéis A Youtube Que ocurre muchas veces También Luego por otra parte Aquí os comparto También las noticias De Bungee directamente Si queréis llegar Los artículos Y bueno como os digo Está súper completo Y hay mucho más De lo que os he dicho Y estamos trabajando En mejorarlo aún más Así que Si no sé si ya te has unido Vale Ha sido bastante extensa Esta explicación Pero hacía mucho tiempo Que no hablaba de esto Y probablemente muchos No conocéis esto Así que ahora sí Link abajo en la descripción Os invito a todos A uniros aquí Al server de Discord Y dicho eso Ahora sí Bendiciones Decidle a vuestra madre Que la queréis Suscribíos si no lo estáis Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Gracias!